y esto termina en gol de barrios y esto termina en gol de barrios barrios, 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 gol, gol, gol y se para de punta, el chico Barros ahí la va a buscar engancha, mete adentro, busca Pompei le queda Pompei, lo canto, sí, gol gol bárbaro lo de Riquelme, si la tira Cañete va al tercero se va para el tercero Barros a ver, define Diego, Barros Barros, Barros, gol gol Riquelme, que bien que la levantó Riquelme para González, González lo tiene a Barros por adentro, centro para Barros gol en Lomas de Zamora pelota larga para que la busque allí pica Bisco no llega el balón, la tiene Barros se viene los ales, se arremete a Barros le pegó el arco tapó no se quedó con ella y ahora saca la contra buscándolo a Barros allí va Diego viene Barros, engancha hacia el medio Barros de un rodeo, la pilla a Barros recibe la mano por favor... aBROS 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 Gracias.